Buenas tardes, acá vamos a estar, se llama El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados. El Chordecido, va para todos los que viven en el año 12 de la Junta de Televisión, Bascados.